Nos están diciendo que no hay 25 millones de euros para atender a mujeres embarazadas, para que tengan otra opción que no sea abortar. ¡Qué fuerte! Y se han retratado todos los grupos, ¿eh? Todos. Voy a empezar con la izquierda. Lo de la izquierda no me sorprende. Porque ellos entienden que ayudar a una mujer embarazada es ir en contra de su ideología. ¡Qué barbaridad! Ayudar a un no nacido o una madre que está en una situación de necesidad no forma parte de la hoja de ruta de la izquierda, porque eso es ir en contra de las políticas de mujeres. Entonces, nosotros sí defendemos la igualdad y la libertad para que una mujer, si quiere tener a su hijo, lo pueda tener y no se vea abocada a abortar porque no encuentra otra salida. Y, señores de la derecha, ¿cuánto vale la vida de un niño? ¿25 millones de euros vale? Yo soy madre, y lo entenderá la señora Villacis. Las que somos madres. Hemos ido a nuestra primera ecografía. Ahí es cuando nos hemos dado cuenta de que lo que tenemos dentro es un niño. No es un apéndice de nosotros, sino que es un niño. Por eso es importante que una mujer, cuando llegue a un centro de salud del Ayuntamiento de Madrid, le ponga la ecografía, porque a lo mejor sí que toma la decisión de llevar a término su embarazo y luego no tener las secuelas que tienen a posteriori, que son secuelas que quedan para toda la vida y que nadie habla de ellas. Así que, por favor, no hagan demagogia. Se han retratado todos, todos, todos ustedes se han retratado hoy. El PP, que al final siempre acaba, siempre acaba, siempre acaba votando las políticas socialdemócratas o ideológicas de la izquierda porque le da vergüenza. Esta es la realidad. Esto es lo que pueden ver todos los madrileños. ¿A qué destinamos nuestros dineros? A los chiringuitos, a las subvenciones que no podemos auditar, a un montón de cosas. Pero, sin embargo, para apoyar a una mujer embarazada que esté en una situación de necesidad, no hay dinero. Bueno, ustedes sabrán lo que tienen que hacer con sus conciencias y con sus votantes. ¡Bravo, bravo, 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 bravo!